Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 5 de Agosto Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Salmos 48, versículo 1 Todos, y me incluyo, somos culpables de hablar sin pensar. Decimos palabras que en realidad no van juntas. Por ejemplo, decimos que alguien tiene energía sin límites, como cuando miramos a nuestros hijos corriendo en un jardín y exclamamos que tienen energía sin límites. Eso no existe. Pronto se les agotarán las energías y estarán listos para ir a la cama. También decimos que un artista hace un esfuerzo ilimitado para acabar su obra. No hace un esfuerzo ilimitado, hace un gran esfuerzo, lo mejor que puede, pero en algún momento levanta las manos y dice, todavía no está bien, pero tendré que dejarlo así. Decimos que su esfuerzo es ilimitado, pero estamos usando mala palabra. Usamos malas palabras sin límites, ilimitado e infinito, porque para nosotros todas significan lo mismo. Sin embargo, son términos que describen a Dios. No hay forma ni aspecto alguno en que pueda describir al ser humano, porque nosotros tenemos un límite para todo. Dios, por otro lado, no los tiene. Cuando decimos que Dios no tiene límites, que es infinito, allí sí estamos aplicando bien las palabras. Hoy mi gracia reposa en la infinita naturaleza de Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenir, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Carl Boberg Oremos Padre nuestro que estás en el cielo, cuando medito en ti y en tus maravillas, veo cuán grande eres. ¿Qué tengo que temer mientras detenga a ti? Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo,